hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si estás con ansias de ver la presentación de anuel en los américa music awards 2022 dale like a este vídeo si estás con ansias de ver la presentación de anuel llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver la presentación de anuel ceremonia de premiación que primeramente voy a darte ya los horarios de la presentación de anuel que para méxico centroamérica va a comenzar a las 7 30 pm para panamá colombia perú ecuador 8 30 pm eeuu bolivia venezuela cuba república dominicana puerto rico comenzará a las 9 30 pm argentina uruguay chile 10 30 pm en españa 2 30 de la madrugada ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir la presentación de anuel ok amigos noticias para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo por la señal de tnt o univisión también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad se da domingo 20 de noviembre de este año 2022 amigo de noticias déjeme saber en acá los comentarios a cuál de todos los dominados estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios bueno amigo de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entera te convictor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo y Chau.